Hola, la creciente internacionalización de los negocios de Hortifrut ha significado enormes oportunidades y al mismo tiempo una gran cantidad de riesgos a administrar, dentro de los cuales destaca el cumplimiento de normativas locales e internacionales relativas a evitar delitos de cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación, corrupción entre particulares, administración desleal, negociaciones incompatibles, apropiación indebida y contaminación de aguas. Pon mucha atención. Los invito a conocer de qué se trata. El año 2009 se publicó en Chile la ley número 20.393 que responsabiliza penalmente a las compañías por diversos delitos relacionados con materias de corrupción. Similares leyes existen hoy en día en países como Estados Unidos, México, Perú, España y Brasil, países en los que hoy opera Hortifrut. A contar del año 2018 se publicó en el diario oficial y entraron en vigencia las leyes número 21.121 y 21.132 que modifica el código penal y otras normas legales. Con esto se agregan nuevos delitos a la ley 20.393 a los cuales en Hortifrut también estamos expuestos. Es muy importante que entiendas tu rol y responsabilidad de cuidar Hortifrut. Las leyes que sancionan materias de corrupción establecen en su mayoría la responsabilidad penal de las compañías por los delitos que cometa cualquiera de sus colaboradores, subcontratos o terceros que estén bajo la dirección o supervisión directa de personal de la empresa. Revisemos en detalle los delitos tipos que sancionan las leyes anticorrupción. El lavado de activos se refiere a cualquier acto que oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes. Un ejemplo de este delito es conseguir dinero a través de la venta de drogas o la venta de un automóvil robado y que luego ese dinero sea depositado en una cuenta bancaria con el propósito que pase a ser dinero legal. Otro de los delitos de los que puede ser testigo o cometer es el financiamiento del terrorismo. Este por definición es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Un ejemplo de este delito es la venta de productos falsificados cuyas ganancias sean directamente para financiar el terrorismo. El cohecho es otro de los delitos que abarca esta ley, el cual consiste en ofrecer dinero a un funcionario público nacional o extranjero para obtener un beneficio. Un ejemplo de este delito es ofrecer a un fiscalizador un incentivo para que no realice la inspección o que no se entrelle una multa. Corrupción entre particulares, activo y pasivo. Delito consistente en que una persona de ofrezca o consiente en dar a un empleado o mandatario un beneficio para sí o un tercero, o que un empleado o mandatario solicite o acepte recibir un beneficio para sí o un tercero, en ambos casos con el fin de favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus funciones con un oferente, por sobre otro. Administración desleal. Delito cometido por quien, teniendo a su cargo el cuidado o la gestión del patrimonio de otra persona, sea en virtud de la ley, orden de autoridad o acto o contrato, le genera perjuicio por ejercer abusivamente sus facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, o por ejecutar u omitir otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Negociaciones incompatibles, el cual afecta a directores y gerentes de sociedades anónimas que directa o indirectamente se interesaren en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucra a la sociedad que representa y que mantiene conflicto de interés con la contraparte, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. Apropiación indebida, cuyo bien jurídico protegido es la propiedad y recae sobre la conducta de apropiarse, que ha sido definida como incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla. Contaminación de aguas, al que sin autorización introduzca en ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos del país. Receptación, este delito apunta a quienes compran artículos que saben que fueron obtenidos de manera ilícita, ya sea por robo o hurto. Ejemplos del delito de receptación son transportar, comprar o vender cosas sabiendo que tiene un origen ilegal o al menos conocer que fueron obtenidas ilícitamente. Todos estos actos que están penados por la ley no están ajenos a tu realidad y puedes verte involucrado directa o indirectamente, perjudicando tu fuente de trabajo. Por todos estos motivos es que Hortifrut ha diseñado programas de cumplimiento para prevenir delitos. Pero, stop, ¿en qué consisten estos programas de cumplimiento? Es un conjunto de iniciativas instauradas por Hortifrut para la prevención y denuncia de delitos. ¿Cuáles son? La primera de ellas es nombrar un encargado de prevención de delitos quien es el responsable de mantener el modelo y velar por el cumplimiento de la ley chilena número 20.393 y leyes similares que aplican en las filiales de otros países. La segunda es definir canales de comunicación adecuados e informarlos. Si sospechas o tienes pruebas que dentro de tu organización se está realizando algún hecho que se relaciona con estos delitos, puedes hacerlo saber de manera anónima a través de denuncias.hortifrut.com. La tercera es crear políticas de prevención de delitos que son un conjunto de acciones que establecen los lineamientos generales para la prevención de los delitos de la ley chilena número 20.393 y similares de otros países, que atentan contra las normas establecidas en nuestro Código de Ética. La cuarta es establecer un ambiente de seguridad y buenas prácticas en el que se resguarden los valores corporativos, principios y propósitos de la compañía. Y la última actividad es informar al directorio a través de reportes a lo menos semestrales. Este modelo de prevención de delitos es el principal pilar que contribuye a velar por el cumplimiento de la ley 20.393 y similares de los países donde Hortifrut tiene operaciones. Es muy importante que entiendas tu rol y responsabilidad de cuidar tu empresa, evitando así duras consecuencias como el cierre de la empresa y perjudicar nuestro lugar de trabajo y la reputación de Hortifrut. Esperamos que ahora reconozcas y comprendas la importancia de evitar y denunciar estos delitos aplicando todas las buenas prácticas en tus labores diarias. ¡Te invitamos a ser parte de la prevención!